¿Qué es el movimiento Maker? Una amiga del planeta que lleva siete años sin emitir un solo residuo. Esa es Rosa. Rosa, adelante, preséntanos por favor a tus invitados. Tres palabras claves en el mundo Maker más aún en esta crisis sanitaria. Actitud, innovación y red. Y además son tres palabras que vamos a tener muy presentes a lo largo de esta mesa. Innovación, entendida la definición de la Fundación Cotex, de la que hoy aquí tenemos a su director Jorge Barrero. Red, imaginen que la comunidad Maker en España ha superado las 16.000 personas. Así fue justo Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de Aragón, que está aquí hoy con nosotros, quien creó el canal de Telerán el pasado 12 de marzo. Y actitud, el movimiento Maker reivindica que todo el mundo es capaz de hacer. Y no hay mayor comunicador de esa idea que César García. De sobra conocidísimo por su trayectoria. Porque ahora lleva, bueno, hace bastante tiempo la obra Maker, que a través de podcast, de vídeos, de artículos, precisamente comunica esa actitud. Si algo celebramos hoy en el festival es nuestra capacidad de actuar rápido. Es lo que hemos conseguido con Frena la Curva y es lo que se ha conseguido con el movimiento Maker. Entonces, para empezar esta mesa me encantaría a los tres que estoy súper, súper feliz de poder compartir este espacio aquí hoy. Y los cuatro, me encantaría que pudierais un poco contarnos cómo se dio ese comienzo desde cada uno de vuestros ámbitos. Ese comienza hace ahora mes y medio del movimiento Maker acá en España. Adelante, por favor, Jorge, que estuviste con el Foro Aire desde el comienzo. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a los organizadores y también gracias a los compañeros de esta sesión, con los cuales he tenido oportunidad de trabajar mucho a lo largo de estas últimas semanas. Quiero aclarar que yo no soy Maker. De hecho, pues después de esta experiencia ya no me va a quedar más remedio que pedirle a César que me dé algún taller rápido, porque en realidad me siento como parte de la comunidad. Y a pesar de que, insisto, no tengo ninguna experiencia en fabricación aditiva ni conocimientos electrónica, pero sí que desde la Fundación Cotec, que es una organización que se dedica a analizar y promover innovación, pues hemos estado muy atentos al movimiento que se ha generado en España. Y consideramos que, pues, de alguna manera se ha cambiado el paradigma clásico de flujo de conocimiento, ¿no? Y es lo más interesante que desde nuestro punto de vista hemos podido conocer, ¿no? Estamos ante un fenómeno que, donde el conocimiento originalmente ha nacido desde los propios ciudadanos y se ha transferido a la inversa de lo que suele ocurrir, primero a la empresa y, en último término, incluso a la academia y a las instituciones. Y no sé qué recorrido va a tener el movimiento en las próximas semanas en España, pero en lo que ha sido la emergencia sanitaria y en un contexto en el que se han desbordado todos los cauces habituales para atender una situación así, lo que ha pasado es tremendamente interesante y nuestro deseo desde Ecotec es que sirva para consolidar una, digamos, plataforma estable donde estos voluntarios puedan seguir aportando, como lo he hecho en esta ocasión, soluciones rápidas, improvisadas, distribuidas, que están, digamos, fuera de lo que puede hacer una empresa o una institución, ¿no? Creo que de esto más de lo que nos gustaría hablar o compartir con vosotros, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Esther, ¿cómo viviste desde el comienzo la construcción del canal de Telegram y cómo cada vez iba creciendo ese grupo, más y más de 200 personas, en los primeros días a las más de 16.000, ¿no? Que llegaron. Hola, buenas. Bueno, eso, lo primero, muchas gracias por invitarme. Bueno, y gracias a Raúl Oliván, que, bueno, yo soy aragonesa, ¿no? Y estoy nacido desde Aragón. Que la verdad que es que, o sea, es una pasada todo lo que se ha creado con la colaboración y las comunidades. Y, bueno, pues, como lo viví yo, pues, yo, como digo, simplemente puse la semilla y ahí brotó lo que no te puedes imaginar. Bueno, pues, el día 12, que, pues, ya se veía, ¿no? Que se iban a cerrar los coles y estaban sucediendo cosas y me llegó un mail de una persona de LITA, del Instituto Tecnológico, diciendo, bueno, pues, que en Italia estaba ocurriendo todo el tema de los respiradores, que a ver qué podíamos hacer desde aquí, desde como instituto también. Y vi por Twitter que habían creado un grupo de Facebook sobre los respiradores en Italia y en otros países y la gente estaba con ganas de hacer, ¿no? Y yo soy muy fan de los grupos de Telegram, pues, tengo grupos de Telegram de educación en STEM, de robótica, de makers, Arduino. Y dije, bueno, pues, voy a crear un grupo de Telegram y veremos lo que pasa. Pero nunca se me ocurrió, ¿no? En 48 horas había más de 900 personas, en 10 días había más de 10.000 personas y, bueno, y ahora hay más de 15.000. Y dices, pero, ¿y cómo se gestiona todo eso? Bueno, yo, pues, al final, desde el Instituto, intentamos ayudar en lo que hemos podido, pero al final tienes que poner a teletrabajar a 230 personas y entonces no puedes estar en todas partes. Y, bueno, y veías, ¿no? Como David Cuartielles, César García, que, bueno, luego él podrá contar mejor, ¿no? Cómo organizaron ese foro para que toda la información que había en ese grupo pues estuviera disponible para todas las personas, sobre todo esa gestión de la información, verás, ¿no? Y cómo se empezaron a autogestionar los grupos a través de Zalete, Marcos Castillo, que empezaron a crear grupos para los respiradores, luego se crearon grupos por comunidades para que la gente creara viseras, otras personas que canalizaban a las personas del grupo principal para llevarla a los distintos grupos y al final es como magia, ¿no? Como mágico de que al final hay muchas personas en muchos lugares diferentes con un objetivo, con ganas de hacer, de crear y de ayudar, ¿no? A esta crisis sanitaria y con toda esa fuerza y esa energía, cómo ves que se crean las cosas y que es posible lo que deprimeas ni te imaginas. Muchísimas gracias Esther, además totalmente, bueno, para las personas que a lo mejor no están tan habituadas, ¿no? A esto, sobre todo se hacían distintos materiales sanitarios, a grupos, como bien dice Esther, ¿no? En distintos materiales, en respiradores, había un foro muy específico y sigue existiendo, viseras, que al principio había mucha gente imprimiendo mascarillas 3D, a mí me encantó meterme desde el comienzo porque era realmente accionar lo que estábamos pensando, ¿no? Como bien dice Jorge, accionar ahí desde la base y sentir que desde la base se estaba logrando un impacto más rápido inclusive que los actores habituales, ¿no? En todas estas cosas. Y en ese sentido, César, tú que has sido maker siempre y que has defendido este propósito, ¿no? Hace tanto tiempo y has comunicado, ¿no? Tanto. ¿Cómo lo has vivido y cómo has sentido que ha ido creciendo esa comunidad? Y también, a la misma vez, las dificultades, ¿no? De integrar a gente que antes no era maker y que quería empezar y que quería accionar. ¿Cómo lo has sentido y cómo lo has vivido este último, este semana? Pues ha sido muy intenso, la verdad. Bueno, claro, gracias por la invitación, por poder hablar y contar un poco todo lo que ha pasado. La verdad es que justo Jorge, como hace dos meses, ¿no? Me llamó al teléfono y me dijo, oye, estoy hablando con Andreu, ¿tú crees que sería posible imprimir un respirador en 3D? Y yo dije, pues mira, no lo sé, pero vamos a investigar, ¿no? Y justo ahí me encontré con el enlace del grupo de este, de Coronavirus Maker, y dijo, ah, pues si alguien quiere empezar a hacer cosas, vamos para allá, ¿no? Y lo más interesante, quizás, es que a partir de ahí se empezaron a crear grupos, se empezaron a entrar, pues, personal médico, que yo creo que eso es una de las claves, ¿no? De todo lo que ha pasado, porque al final los makers, pues, están habituados a fabricación digital, a impresión 3D, a diseñar, pero claro, ¿qué es lo que hay que diseñar, no? Si ahora mismo me dicen, oye, es que hay que diseñar un sistema de control de satélites, pues habrá que empezar a ponerse en contacto con la gente que sepa de satélites, ¿no? Y en este caso, la cuestión también de pensar en el foro, es porque empezamos a hablar con muchos médicos y les decíamos, oye, pero vente al canal, ahí, a hablar, porque hay un montón de preguntas, hay un montón de información, y decían, es que ni tengo el Telegram, ni me aclaro con tanta información, alguno que entró, ¿no? Y creo que una de las claves ha sido que, bueno, el foro permitía una conversación un poco más lenta, un poco a ritmo más pausado, el Telegram era muy activo, era más coordinación del día a día, y justo como decía Esther, ¿no? Trabajando en la cuestión de los respiradores, una de las preguntas era, ¿cómo nos podemos organizar? Y de ahí se hicieron grupos regionales, se empezó la gente a organizar por comunidades autónomas, se empezó a pensar qué materiales nos van a hacer falta, y se empezó a imprimir inicialmente una pieza, ¿no? Como una pala, pero ¿qué pasa? Que al final la gente dice, oye, pero esto se está desarrollando, pero claro, yo tengo aquí la impresora, tengo esta pala, pero ¿qué más puedo hacer? Y de ahí empezaron a surgir grupos a toda velocidad, la gente se organizaba un poco en función de sus intereses y de lo que sabían hacer y de lo que les interesaba, ¿no? Y bueno, pues ha habido grupos de todo, ha habido grupos que han estado trabajando en mascarillas, ha habido grupos que han estado trabajando en filtros, ha habido grupos que han estado investigando cómo se podía hacer una mascarilla, pero no en 3D, porque resulta que el material es poroso, sino que tiene que hacerse de otra forma, ¿no? Y al mismo tiempo ha habido muchísima, muchísima gente imprimiendo, que yo creo que es una de las claves, ¿no? No ha sido algo que se haya quedado simplemente en algo teórico, de vamos a hacer un diseño y lo vamos a colgar online, sino que se ha conseguido canalizar un montón de ímpetu y de ganas por parte de ciudadanos de decir, bueno, pues estamos en una de las crisis quizá más complejas que hayamos vivido en todas nuestras vidas, ¿no? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo, no? Y yo creo que esa es una de las claves para mucha gente, pues fue decir, oye, ¿cómo puedo ayudar? Pero ni siquiera era un cómo puedo ayudar super macro, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi vecino? ¿Cómo puedo ayudar a mi vecina que es enfermera? ¿O a mi vecino que trabaja de cara al público? ¿O a personal médico, no? Y quizá las vidas han sido lo que ha tenido más capacidad de reproducirse, primero porque es un diseño rápido, se han hecho muchísimas versiones, y bueno, pues al final no es una protección que, digamos, la gente puede utilizar para protegerse del virus, pero sí, para la gente que está de cara al público con personas infectadas, sí que permite filtrar, por ejemplo, un estornudo que te caería en la cara, ¿no? Y alargar la vida de las herramientas de protección personal. Y en ese sentido, pues cuando no hay mascarillas, cuando no hay material y no hay exceso para toda la demanda que se espera, cualquier cosa que permita alargar la vida útil de esos elementos de protección personal, creo que es clave. Muchas gracias César, sí, porque la verdad es que el proceso que acabáis de describir es así, para que os hagáis una idea, en realidad en un momento llega a esto, que bueno, completamente inesperado para muchos y no teníamos material suficiente. Lo primero que vemos de las primeras lecciones aprendidas en todo esto es cómo nos tenemos que intentar autoaceper lo máximo posible, y cómo tenemos que intentar ver los recursos que tenemos y con lo que tenemos hacer lo máximo posible, porque el material de China estaba muy, muy lejos, y en realidad los primeros en cuanto a material, a falta de material que nos enfrentábamos a esto, básicamente era Italia y España, porque bueno, China tenía material mucho más cercano. Y en esa construcción de EPI, de esos equipos de protección individual, la verdad es que teníamos desde el comienzo muchas carencias y allí los makers estuvieron desde el comienzo apoyando material, como dice bien César, de manera muy cercana y de manera muy descentralizada, como decía antes Jorge. En ese sentido ahí fueron claves, y eso quizás estaría bien que lo comentáramos un poco, todo el tema de open source y de cómo al final los que son fabricantes habituales de esta serie de material, pues tenían modelos patentados, modelos patentados de respiradores, de mascarillas, las viseras no era algo tan habitual, pero el tema de mascarillas y de respiradores, sobre todo, eran modelos patentados y había que buscar, había que innovar y había que hacer modelos abiertos para que cualquiera en el mundo pudiera construirlo de manera rápida. Y ahí se ha hecho innovación súper rápida, a una velocidad increíble, lo que empresas y centros de investigación tardan años se ha logrado hacer en solamente semanas. Entonces, ahí un poco, Jorge, en el tema de respiradores, ¿cómo sentiste ese proceso de innovación desde la base? Tú que siempre has estado más en innovación, más desde la política o bueno, desde otros foros, ¿cómo has sentido esa innovación desde la base? Y hacemos una ronda un poco en ese sentido para los tres, ¿sí? Sí, bueno, como anécdota, ahora que ha pasado, al menos en nuestro país, el pico de la emergencia sanitaria, se puede decir, porque cuando empezamos a hablar de esto, yo creo que hubiera sido poco adecuado contar lo que os voy a contar, ¿no? Que es la razón por la cual yo llamo a César el día 12 por la mañana con esta idea de diseñar tecnologías mínimas, viables, para asistir a posibles problemas de desabastecimiento, ¿no? Y la anécdota es que se me ocurre la idea, recuperando un libro que tenía, lo tengo por aquí en la biblioteca, no sé si lo encuentro ahora, es un libro que se llama Abrir en caso de apocalipsis. Y es un libro que lo que plantea es, ¿qué pasaría si en nuestra sociedad, por una circunstancia determinada, perdiera toda la tecnología? ¿Qué sabríamos volver a hacer? Es un poco como en la película de un yanqui en la corte del rey Arturo, ¿no? En realidad, por ejemplo, yo soy químico y yo no estoy seguro de ahora mismo ser capaz de fabricar ni siquiera pólvora, ¿no? Porque todos estamos tan especializados en nuestros trabajos que realmente hemos perdido la esencia de, digamos, los rudimentos sobre los que hemos construido nuestra civilización. Entonces, bueno, el libro es un libro donde te enseña, por ejemplo, la metalurgia o te enseña las técnicas básicas de cultivo de alimentos. Y cuando yo hablé con César, intuía que fabricar un dispositivo muy complejo era imposible. Un respirador, y esto es importante aclararlo todavía dos meses después, no es una bomba de inflar colchonetas, es una tecnología bastante compleja que requiere control, que requiere, bueno, tiene una complejidad elevada. Pero también es cierto que el respirador mínimo viable no es el respirador de alta tecnología que vas a encontrar en el mercado. De hecho, una máquina homologada puede tener 2.000 o 3.000 piezas. Solamente encontrarlas, buscar esas cadenas de suministro que han sido muy frágiles a lo largo de toda la crisis y que, de hecho, ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Las cadenas de suministro globales han fallado. Pues tratar de hacer una máquina con 3.000 piezas o incluso aunque se liberaran las patentes correspondientes, que en realidad algunas empresas lo hicieron a rebufo de lo que estaba pasando, pero dos o tres semanas después, bueno, era imposible. Pero no se trataba de hacer el mejor respirador, sino el mínimo respirador posible para que pudiera ser útil, ¿no? Y esa es la hipótesis de partida. Y al final se han diseñado máquinas pues con 80 piezas y en muchos casos piezas que se pueden o bien fabricar por 3D o bien encontrar en cadenas, digamos, de suministro que no compiten con los componentes que tiene un respirador de uso convencional, ¿no? Y esto ha sido la clave para que, pues, de los 70 proyectos que se generaron en España en poco más de una semana, pues siete han sido probados con éxito en pacientes. Es espectacular. Por daros una idea de lo espectacular que es, el mismo día que estábamos César y yo hablando por la mañana, nosotros no lo sabíamos, pero en el MIT empezaron a trabajar en un respirador. Cuando el MIT publicó los planos de su respirador, que con todo mi cariño al MIT no era tampoco nada del otro mundo, en España ya se estaban probando varios equipos en hospitales. Y de hecho, también os diré que en términos de escala, el MIT tiene una inversión en IMASD que casi igual a la de todo nuestro país. Y en algunos de los casos se estaban diseñando respiradores por equipos completamente voluntarios, sacando horas médicos que salían de las guardias y se ponían a colaborar. Personas que, pues, han, digamos, invertido recursos personales para sacar adelante los primeros prototipos. Con lo cual yo creo que ha sido, desde luego, una gran aventura, ¿no? Y una prueba de fuego no solo para tecnologías como la impresión 3D, que yo siempre pienso que a la impresión 3D le hacía falta algo así, ¿no? Era una solución en busca de problemas. Y yo no sé César si opina lo mismo, pero esta sensación de que, joder, la impresión 3D mola mucho, pero exactamente en qué circunstancias va a ser una ventaja. Bueno, pues, hemos visto una clarísima, ¿no? Tres minutos más para concluir. Ay, pues, nada, perdona, ya me callo. No solo es un tema de tecnología, sino de fondo, me interesa mucho y creo que lo más relevante es las nuevas maneras de organizarse que han surgido en el sistema de innovación como consecuencia de la pandemia. Esther, si te parece también, a la misma vez que esa necesidad de código abierto, tú que has sido emprendedora y has llevado varios proyectos a cabo, también un mensaje que quisieras dar a alguien o a una institución, ya sea gobierno, ya sea ciudadanía, en los próximos pasos que vamos a tener que tener. Bueno, o sea, la verdad que de todo esto, pues, al final tenemos que hacer una evaluación e intentar aprender todo lo que es posible y, sobre todo, aprender de esa agilidad y esa innovación que hemos visto de la comunidad maker, ¿no? De cómo han visto el problema y enseguida han puesto la solución y de aprender de esa innovación y esa agilidad, de cómo llevarla a las organizaciones, cómo llevarla a nuestras empresas, al gobierno, a todos los lugares, para que vemos que a veces no hace falta ser tan burocrático y, si no, tener una organización más ágil y aprender de abajo arriba y aprender que podemos conseguir cosas que no te imaginas. Y, bueno, en relación con lo que decía Jorge, ¿no? De que al final ves que puedes crear cosas que serían imposibles de otra forma, pero que te ponen desafíos y retos que tienes que hacer al instante y que, entonces, se ve todo ese potencial y, bueno, que lo decía lo del MIT, pues, nosotros hicimos hace años un proyecto que venía de aquí de Zaragoza de una asociación y estábamos compitiendo en un concurso contra el MIT, contra Stanford o contra universidades que tienen mucho más dinero que nosotros, pero ahí ves, ¿no?, donde está la innovación y la agilidad y que cualquiera desde su lugar puede hacer lo que quiera. Rosa, te damos otros cuatro minutos para la conclusión. César, en relación a lo que comentaba Esther y un poco en tu experiencia, ¿no?, de este tiempo, la importancia del código abierto y también con las redes que tienes en distintos países, porque no olvidemos que aquí ahora mismo nos están escuchando, ya se están despertando algunos países de América Latina, pero de todas maneras va a quedar grabado y nos van a escuchar muchos países de América Latina y la necesidad que había aquí también en España, ¿no?, de correr con prototipos y con modelos era también por adelantarnos en esa investigación y poder llegar antes a otros países. Y ahora la comunidad que se está generando en otros países es sumamente importante para esa transferencia de tecnología y de prototipos. Entonces, en ese sentido, César, ¿cuál es tu visión un poco, ¿no?, de los makers ya con experiencias sobradas? Sí, pues desde mi punto de vista, la clave de lo que ha ocurrido han sido dos cosas, ¿no?, o tres cosas. Como decía antes Jorge, la gente utiliza impresoras porque era lo que tenía en su casa, ¿no?, o sea, era lo que tenía más cerca. Y la clave, yo creo, de los makers ha sido qué hago con lo que tengo más que centrarme en qué es lo que no tengo, ¿no? Porque si hablabas con la gente, decías, no, es que necesito filamento médico, es que necesito no sé qué, necesito una serie de cosas. Pero la clave es que la gente ha puesto a disposición de ese interés general, pues el material que tenía, sus impresoras, todo su tiempo, pero también ha ocurrido en centros de fabricación digital, en la red de Fablats, que tenían cortado el láser. Y decían, esto que se está haciendo con impresión 3D, ¿cómo lo puedo hacer yo, no? Y la clave para que eso funcione es que los diseños eran diseños abiertos. Es decir, se diseñaba un diseño, se podía adaptar, se recompartía, había ciclos muy rápidos de evaluación, se le daba la mascarilla al vecino o a la vecina y decía, ¿esto funciona? No, sí, vale, ergonómicamente funciona. ¿Cómo se puede desinfectar? ¿Cómo se puede utilizar en un ambiente hospitalario? Y toda esa labor de I más D, en la que colaboraba todo el mundo con un interés común, creo que es una de las claves, ¿no? Y en ese sentido, ahora en Coronavirus Maker, hay grupos internacionales que se han lanzado, en países como México, en Paraguay, Ecuador, y creo que la transferencia de conocimiento puede ser clave para ayudar a que se pueda avanzar más rápido, se puedan remitir manuales, se puedan remitir instrucciones y yo creo que son avances interesantes. Creo que también queda mucho por documentar, mucho por contar y de hecho se han arrancado, creo que se han hecho dos capítulos de un podcast desde Coronavirus Maker contando historias del desarrollo de los respiradores, del desarrollo de las viseras, donde se quiere dar voz a toda esta gente que de forma voluntaria ha tratado de colaborar y contribuir para básicamente lo que hiciera falta. Esa creo que es la clave, ¿no? Trabajar de forma flexible para lo que hiciera falta. Totalmente. Muchas gracias, César, porque además eso, para los que nos estáis escuchando, es que eso realmente ha sido la realidad que hemos encontrado. Cuando Residencia de Ancianos, desde una plataforma, más allá de ser en la curva, estuvimos identificando necesidades en Residencia de Ancianos y la visera de la Residencia de Ancianos no llegaron de otra parte que no fueran de los makers. Y la verdad que eso ha sido un movimiento descentralizado de todas las provincias de coordinación increíble. Y ha sido, no solamente los respiradores, la visera, todos los makers, que también hay mascarillas y ahora mismo Coronavirus Makers ha lanzado un prototipo, ¿no? Y un modelo para hacer, es realmente importante. Para terminar, una breve ronda de 20 segundos cada uno de un mensaje clave para los próximos pasos y la siguiente etapa. Jorge. Pues ya sé que las metáforas bélicas no son quizá las más adecuadas, pero un periodista del país hace un par de semanas se refería al movimiento que coronavirus makers pues como Dunkerque, ¿no? La situación Dunkerque donde pues fue la ciudadanía, en este caso americana, donde cada uno utilizando sus embarcaciones rescató parte de las tropas que estaban atrapadas en las playas. Eso es importante, pero una guerra no se puede ganar solo con Dunkerque. Se hacen falta también desembarcos de Normandía y es cierto que habrá que gestionar también esas otras capacidades más planificadas, más industriales y que también tendremos que gestionar en ese momento, quizá está pasando ya, las emociones de la comunidad maker porque han sido súper importantes en una primera fase en una determinada fabricación de equipos, pero que probablemente en breve empiece a carecer de sentido esos equipos, ese tipo de aproximación porque se habrán preparado ya las grandes industrias y también los estados para abordar la situación de otra manera. Hay que buscarle nuevos retos a la comunidad maker y sobre todo tiene que quedarse consolidado este ejército de alguna manera en la reserva para futuras crisis, no necesariamente pandémicas y yo creo que eso es lo que verdaderamente a largo plazo va a importar, que la comunidad se estructure y esté preparada para hacerlo tan bien como lo ha hecho hasta ahora. Nos quedamos sin tiempo. Una palabra, Esther y otra, César, por fa. una breve, una breve, pero lo tenéis, lo tenéis, por lo importante que es lo que tenéis que decir. Adelante, estas últimas frases de todos. Muchas gracias, Esther, adelante. Pues yo me quedo con colaboración e innovación. Muchas gracias, César. Yo me quedaría con educación porque aparte de máquinas hay que trabajar para aprender, para saber, para ir evolucionando, para poder ser flexible. Así que nada, para los que estáis ahora mismo lanzándoos, creo que es un buen momento para empezar a ponerse manos a la obra y ver en qué se puede ayudar. Muchas gracias. Y yo me quedaría con una frase, seamos makers de nuestra propia mascarilla. El mundo maker nos enseña eso y la manera de evitar el repunte va a ser que todas y todos nosotros hagamos nuestra propia mascarilla en casa. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Rosa Castizo, protagonista total de Frena la Curva, también responsable de su expansión en América Latina. Esa es otra historia flipante, pero no la vamos a contar ahora porque ahora nos ponemos a pensar. Son tiempos para...